muy buenas a todos chavales soy sebas hd y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chavales como hoy no hace nada acaban de salir los tots de la serie de la league one y tengo bastantes monedas pues he decidido intentar hacer un full draft y a ver si pueden salir algunos todos nuevos y así los puedo probar y bueno a ver qué alineación cojo está tiene dos delanteros vale me gusta pero es que no tiene bandas es el problema está también me mola está no para eso prefiero esta no sé chavales no sé creo que voy a jugar con o está o esa no voy a jugar con esta está por culo y bueno vamos a ir a igual no lo voy a coger porque está tots vamos a intentar coger todos los tots nuevos posibles y a ver si luego nos puede salir un buen full draft a ver voy a coger a fábregas porque ni estás al totti y de bruin también tiene mejores cartas así que fábregas y bueno vamos a empezar por donde yo siempre suelo empezar no se me da suerte empezar por aquí y como ahí veis madre mía vale ya tenemos un tots ay ay vale a igual no lo voy a coger porque está tots ya os lo he dicho alexandro también está tots no lo voy a coger ronaldo totti ojo vale bofal que es nuevo me gusta me gusta me encanta me encanta ojito aquí tenemos el dilema o di maría totti o messi totti nada paso voy a lo madre mía otra vez di maría pero esto que es pero cuanto azulito veo yo por ahí no me comentan vale florencista tots así que no voy a coger voy a coger alexis sánchez por bueno alexis sánchez no sé si tiene alguna carta no creo que no así que lo voy a coger vale 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 ya me ha salido el oro no único entonces ahora ya debería salir cartas buenas se supone pues no lo sabemos vamos a comprobarlo uy 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 na ingolán está tots nolito conoplianca berratti también está tots creo no lo sé seguro y este es que si lo cojo este es de la bundesliga para eso prefiero coger a conoplianca que me da química con la bv a vale aureo está tots pasamos de él sivide también está tots golam creo que también madre mía esto que es todo sería y no sé voy a coger a a a jan mat aureo no lo quería coger porque como está tots pues paso y aquí voy a coger que más media tenga este por ejemplo uy 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 nada nadie así nuevo o black sí que tiene tots pero no me lo voy a jugar lor esto ha salido nuevo eh car carce marx cas madre mía que pronunciación tengo eh chavales eso ni el traductor de google vale voy a coger aquí mandanda parecís uy 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 ay dios uy coulibali pero uy masquerano uy 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 un titi un titi uy un titi la que te has hecho uy 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 varán mira ponemos esto así madre mía madre mía compañero madre mía pero va lateral izquierdo recemos bueno bueno si mi video tampoco está mal porque mirad ahí 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 va lateral derecho a bubea por favor vamos madre mía chavales juanfran porque estaba yo aquí con los huevos en la garganta porque a lo mejor no me salía vale va a ver que sale aquí uy la ingolán la ingolán sé que no hace química con nadie pero la ingolán es la ingolán nada vale o francés vale argentino nada no me hagáis caso porque me estoy rayando yo aquí solito es que no no sé tío no hay que coger a ingolán pua madre mía que lío tengo chavales vosotros que cogeríais porque yo no tengo ni idea yo creo que voy a coger a Iniesta tío porque aparte tengo luego a Messi y Ronaldo y Neymar sí a ver si hago esto sirve no sé si ha servido pero bueno bueno vamos con el extremo izquierdo lol madre mía insigne delantero uy 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 que hubiera podido salir Jonas Totsch o Aduris Totsch pero nada tuvo que ser voy a coger a Jonas por media y aquí uy mamaef el crack ruso a ver chavales a ver como ordenamos esto extremo derecho este va acá ah no pero es que también tengo este aquí no sé tío no sé no tengo ni idea de como ordenarlo bueno antes de nada voy a ir poniendo por aquí jugadorazos como estos y chavales aún no me he hecho ningún food draft 190 reventad el botón de like si queríais o sea si queréis que lo intente y yo pues lo intentaré pero madre mía no sé por qué está siendo ah vale 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 uy 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 no tío no cambia nada en serio es que no sé tío ah mira tengo a Arda vale bien ojito 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 este por este nada menos 6 no interesa 87 por Conoprianca vale no sé bueno esperar vale 89 92 ojito ojito que aún no saldrá y todo la compreneración está la compreneración está uy 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 madre mía un bañero madre mía un bañero menú food draft voy a ir a ordenar esto a ver si si cuela si cuela pero no eh parece que no ay militaríamos fuá na no la BVA un entrenador de la BVA estaría bastante bastante bien no pero porque cambio eso por eso vale pues chavales yo creo que el food draft está así está bien no sé si falla algo o si podría mejorarlo con algo luego metería estos tres cracks de ahí pero yo creo que de momento está bien no sé y a ver es que el que menos media tenemos de aquí la plantilla o sea la plantilla de titulares así vida tiene 77 pero claro si no un titi se queda ahí sin porque a ver esto vale yo creo que esto no no esto no no tiene pinta de poder arreglarlo ojo ahora tengo el valor a 190 claro porque he cambiado si vida este ojito ojito que aún saldrá ojo más dos no derecho pierna mala tres derecho nada yo creo que lo voy a poner así entonces necesitaríamos un francés bueno va voy a ir ya por el a por el entrenador y a ver qué es lo que sale esperar a ver madre mía nada no cambia la valoración estaba probando por ahí a ver si cambiaba pero no pues bueno chavales vamos a ver finalmente cuál o sea qué valoración vale ojito 92 91 91 2 91 vaya bullshit vaya bullshit 92 de química pero es que en realidad tenemos un equipazo tú sabes o bueno si no pongo yo ahí así vida este de polla y ya estaría problema arreglado ojo y seguimos teniendo valoración 90 madre mía compañero se me ha desagado vale a ver si por aquí cambio la química nada pero nos quita aún la valoración a ver si sube no tío no sube ¿por qué no sube? ¿por qué no sube? yo quería que esto subir nada ojito a ver esto esto lol ahí ahí nos la hemos sacado 90 de valoración y 96 de química madre mía vale yo creo que así está bien chavales no sé no sé por qué me da la sensación de que está bastante bastante bien así el food draft y yo no cambiaría nada lo dejo así y bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy voy a jugar ahora el food draft y si veo que llego hasta la final y me toca una buena recompensa pues lo grabaré y si no pues ahí tenéis el food draft bastante bastante bueno con valoración 90 pero sigo sin poder hacer un 190 que aún no he hecho y bueno chavales si os ha gustado dejad vuestro like y hasta la próxima chavales adiós y y y y y y y y